Fin de siglo nos trajo angustia y temor Gente que no sabe qué con sus padres pasó Todos sus hijos muertos por la revolución Malditos militares que vienen del exterior Hemos crecido entre desarrollo, dependencia, humillación El que vive aquí es fácil su exterminación El indio luchó por la tierra que nunca De entre más rica sea la tierra más pobre es un trabajador Desistiremos y venceremos Hemos crecido entre desarrollo, dependencia, humillación El que vive aquí es fácil su exterminación El indio luchó por la tierra que nunca De entre más rica sea la tierra más pobre es un trabajador Resistiremos y venceremos Resistiremos y venceremos Resistiremos y venceremos